Bienvenidos a su Magazine Pensamiento Global, del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia. En esta oportunidad tenemos la participación de los estudiantes Santiago Bolaños y Lina Méndez, quienes formaron parte de la delegación de la Universidad Militar en la 34ª modelo de la Organización de Estados Americanos. Cuéntenos un poco de ustedes, de su vida académica acá en la universidad. Bueno, como bien lo decías, mi nombre es Santiago Bolaños, soy estudiante de quinto semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la sede Campus Nueva Granada. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer por la invitación. Actualmente también soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de noveno semestre. Gracias por estar acá con nosotros y compartir su experiencia. Ustedes estuvieron representando la Universidad Militar en Costa Rica, pero ¿qué fueron a hacer? ¿Cuál fue el motivo del viaje? La razón por la cual estuvimos en Costa Rica es que estábamos en una simulación de cómo funcionan las estructuras y los órganos de la Organización de los Estados Americanos. En Costa Rica estábamos fungiendo como representantes de la República Oriental del Uruguay. Con Lina estuvimos en el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, en el cual hablamos sobre temas de medio ambiente. Y Lina, ¿qué rescatas de esa experiencia? Así es. Es un tema muy relevante. Estábamos discutiendo el tema de la mitigación del cambio climático y la protección del medio ambiente. Un tema muy relevante para el sistema internacional que a través de las coyunturas en todos los estados se ha reflejado que hemos intentado solventar estas problemáticas. Y pues entramos en equipo con esta mesa, con mi compañero Santiago. Fue una experiencia gratificante. ¿Y cómo hicieron que esa experiencia se llevara a cabo? ¿Cómo fue la preparación? ¿De dónde salió todo el tema de ambiente? Bueno, aquí quiero agradecer bastante a la Universidad Militar, especialmente a la Facultad de Relaciones Internacionales, porque nos extendió la mano y nos hizo evaluar a través de nuestro proceso de cómo era la estructura de la Organización de Estados Americanos, la política exterior de la República Oriental del Uruguay y además de ello, los demás estados que tratábamos de cooperar en esta mesa. Fue realmente muy beneficioso. Entonces, tuvimos bastante ayuda de profesores y asimismo fue un trabajo en equipo de todos los delegados. Sí, para agregar también en el trabajo que realizamos con Lina, nos sentamos un domingo todo el día, desde las 10 de la mañana, con un tablerón frente a nosotros, describiendo como las cosas que no teníamos que dejar por fuera, cómo íbamos a estructurar. Entonces, eso fue una experiencia bastante interesante porque no nos conocíamos. Fue el modelo de la Organización de Estados Americanos la cual nos hizo conocernos el uno al otro y nos permitió tener esa experiencia tan bonita que es trabajar con alguien con quien uno nunca lo llevó a esperar. Entonces, eso es como lo más destacable de la experiencia del trabajo en equipo. Además de semestres diferentes porque Lina ya estaba próximo a graduarse y Santiago estaba a mitad de carrera. Ahí en la mitad tratando de llegar al final de la meta. Sí. Así mismo fue gratificante porque fue una experiencia de intercambio de conocimientos en donde yo analizaba de pronto la cooperación, pero Santiago analizaba aspectos de coyunturas en los estados, las políticas públicas que han tenido los estados. Fue muy chévere trabajar en equipo. Sí. ¿Qué rescatan de la política exterior de Uruguay? Bueno, en primera medida que la política exterior, a diferencia de la colombiana, es una política exterior que tiende a ser más de estado. ¿Por qué? Porque existe realmente una profesionalización del cuerpo diplomático. No como en Colombia que muchas veces los cargos del cuerpo diplomático son otorgados, no como lo decía en Uruguay, como bien lo decía, donde realmente hay una profesionalización y un mérito para esos cargos. Adicionalmente también los grados de integración y de cooperación que tienen en la región y fuera de esta. Sí. Fue importante analizar no solo el papel que toman los estados, sino de los demás actores. Analizar desde el momento, desde cómo actúan los individuos, los ANGs, organizaciones internacionales. Entonces acá vemos que pese a que hay una diferencia en los semestres, hay un lenguaje común que me encanta que estén manejando porque ya hay un entendimiento frente a los conceptos propios de la disciplina, entonces en público tengo que decirles felicitaciones por eso. Muchachos, muchas gracias en esta oportunidad por sus aportes. Vamos a continuar en el segundo segmento hablando un poco de cómo fue la experiencia del viaje, que aprendieron, cuáles son esas oportunidades que hay para internacionalizar la universidad militar. Continuamos con su magazine Pensamiento Global del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia. Lina, Santiago, por favor cuéntenos cómo fue su experiencia para viajar, cómo fue el proceso migratorio, cómo llegaron a Costa Rica, ¿la universidad tuvo alguna participación, injerencia en todo este proceso? Bueno, para comenzar en mi experiencia personal, sí tuve un problema bastante peculiar en cuanto a la obtención de la visa, porque para Costa Rica piden visa y fue algo muy peculiar porque el día que fue realizar el pago, que era el mismo día que tenía la cita en la entrevista, el sistema bancario cayó y estuvo caído hasta la una de la tarde y por ende no pude realizar el pago, subsecuentemente perdí la entrevista porque no tenía el pago y sin el pago no recibían los documentos. Entonces me tocó ir esa tarde a hablar con la embajadora, con el cónsul, a ver si me dan alguna posibilidad o chance de poder reasignar la cita lo antes posible, teniendo en cuenta la proximidad del viaje. Frente a eso sí hubo un apoyo bastante grande por parte de la universidad, puesto que en algunas sesiones virtuales que tuvimos, charlamos el tema de qué documentos se necesitaban, cómo teníamos que ir para llenar los formularios, y adicionalmente también de ese respaldo financiero que era requerido para la visa. Frente al tema del viaje fue muy peculiar porque, como lo mencionábamos Lina y yo anteriormente, muchos no nos conocíamos. Entonces el compartir un vuelo, el compartir una escala, nos hizo conectarnos mucho más para llegar como una delegación mucho más unida en el modelo en Costa Rica. Sí, es así es. Como lo afirmó mi compañero Santiago, el trabajo en equipo como delegación representó mucho para nosotros porque nos ayudamos bastante, y en cuanto al proceso de la visa y a todos los procesos que concurrieron a este viaje, aquí agradecer a la universidad realmente porque nos ayudó económicamente, a los docentes que estuvieron ahí pendientes en nuestras reuniones, y a la delegación, a mis compañeros, porque se vio bastante reflejado el trabajo en equipo. Fue realmente un proceso fácil gracias a ello. Sí, y que adicionalmente nos sirvió mucho el haber compartido como el mismo sitio donde nos íbamos a esperar que también todo eso se coordinó, y también los profesores estaban súper pendientes, como que no, chicos ya decidieron qué van a hacer, cómo se van a acomodar y todo. Entonces, pues sí, la verdad fue una experiencia bastante llamativa porque pues trabajar con personas con las cuales uno no conoce le aporta mucho aún en el crecimiento personal. Entonces, sí, creo que es algo importante destacar esa experiencia frente al trabajo con personas que inicialmente no conoces. ¿Y esa vinculación previa se dio reflejada en el trabajo que desarrollaron en el modelo? ¿O qué pueden decir al respecto? Sí, claro que sí, como lo afirmé ahorita, el trabajo en equipo como una delegación representó mucho para nosotros, de hecho, el día anterior al empezar este evento, nosotros como delegación nos sentamos, escuchamos nuestras propias perspectivas, hicimos unas críticas para así mismo reunirnos como una delegación y trabajar realmente para sacar la universidad en alto. Bueno, y también que teníamos una coordinación muy, muy clara porque era como en los recesos, en los breaks, en las horas de almuerzo, nos sentábamos juntos y como que, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha sentido? Si necesitas ayuda en algo, entonces era como siempre estando pendiente el uno del otro para ver cómo entre nosotros mismos, como lo decía Lina, nos podíamos acompañar en ese proceso porque estar en un modelo no es fácil, es mucha presión y vas teniendo en cuenta que no solo representas a la universidad, sino que también vas representando a tu país, entonces es una doble carga que realmente nos motivó mucho y como lo decía Lina, ese domingo como hasta las 11 de la noche, sentados en la sala, en la mesa del comedor, con el computador ahí redactando, revisando, entonces fue algo muy bonito que realmente nos unió como grupo y pues nos permitió que pese a la culminación del evento, nos hayamos conectado como amigos. Excelente, una última pregunta, ¿ambos habían participado en modelos anteriores de otras organizaciones? Sí, sí, aquí la universidad realiza modelos, modelos en la universidad militar, efectivamente había participado porque son unos eventos académicos que uno como estudiante debe aprovechar, ya mi compañero Santiago también sabe más del tema. Sí, frente a eso sí, de hecho el MOEA fue el tercer modelo al que fui, inicialmente participé en el de la militar, luego estuve en externado, en el cual es un proceso de enriquecimiento bastante amplio, pues aprovechando el espacio, extender la invitación a todos los que nos están viendo en este momento de que participen en el modelo de la universidad militar Nueva Granada, que se realizará el 31 de mayo, junio 1, 2 y 3 de este año. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos sus conocimientos, por brindarnos su experiencia, los esperamos próximamente en su magazine Pensamiento Global. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.